El ambiente que se vive en la actualidad juega un papel importante en el desarrollo de uno de los problemas de salud más sobresalientes en el mundo, la obesidad. Este tema es preocupante pues los niños con sobrepeso son más propensos a padecer enfermedades crónicas como puede ser la diabetes. Ante esto, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas ha realizado una serie de conferencias al respecto en coordinación con la Escuela de Nutrición de la misma institución educativa. El problema de obesidad es en realidad un problema multifactorial en el que no solamente los dos vectores de los que normalmente hablamos, que son una actividad física y cantidad de alimentos son los causantes, sino en realidad vivimos actualmente en un ambiente obesogénico en donde hay muchísimas causas o muchísimas cuestiones que favorecen la ganancia de peso. Los especialistas coincidieron en que es necesario aplicar ciertas medidas para combatir la problemática en materia de salud, que está llevando al país a competir por el primer nivel en obesidad infantil a nivel mundial. A la divulgación de esta información en instancias escolares, llámense universidades, consideramos que es un aspecto muy importante, porque si no se quedaría nada más en la mera divulgación, creemos que al conocerlo los que posteriormente serán profesionistas en su ramo, en este caso nutriólogos o médicos o del grupo de salud, pueda tener un efecto más directo sobre la población en donde ellos inciden. Frente a este problema de salud pública, los estudiantes de nutrición deben estar actualizados y conocer los aspectos en los que se puede incurrir para disminuir su incidencia. Gracias.